Yo, yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rocaba el cielo que te dejé, llega lejos Mucho más que yo Yo, yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuadro Sueños en color, restaba sin parar, días al calendario Solo tú me podías jurar el mono del escenario El mundo es como es y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré, para darte una mano Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rocaba el cielo que te dejé, llega lejos Mucho más que yo Yo te esperaba, el espejo nos miraba mientras ya te amaba Y el timbre de tu mirada